Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul Mundo Azul Bueno, pues ya estamos aquí, un día más Y hoy, amigos míos, os traigo un vídeo súper interesante Un vídeo de esos que pesan en Mundo Azul Hoy, amigos míos, antes de nada Tengo que deciros que si me notáis mal de la voz Si me notáis congestionado Si me notáis un poco más flojo O me notáis ahí, pues, un poquito más cargado Debo deciros que me han, vamos, me han dicho hace unas cuantas horas que tengo COVID Ya vengo experimentando desde hace unos días Todo lo que son los síntomas Pero hoy me lo han confirmado Así que me vais a perdonar un poquito la voz Me vais a perdonar un poquito si me veis un poquito más apático O lo que sea Aunque voy a intentar disimularlo Pero bueno, seguimos con las mismas ganas en Mundo Azul Seguimos intentando hablar de muchos temas Y hoy el tema de la sábana santa Es un tema exquisito Un tema que dentro del misterio Podríamos decir que también es troncal También se ha hablado mucho Se ha especulado mucho Se ha investigado muchísimo Y a día de hoy sigue habiendo las mismas o más incógnitas aún Acerca de este objeto Que para mí no es santo Pero sí es un objeto auténtico Un objeto que posee, bueno, pues, esa autenticidad Que muchos intentan quitarle por X razones Que ahora vamos a ver también Y que de alguna u otra manera Sirvió para tapar el cuerpo mortuorio De nuestro amado y querido Jesús de Nazaret Hoy, amigos míos Un vídeo exquisito Un vídeo excelente Un vídeo de esos que te tocan el corazón Y de que te ponen los pelos de punta Sobre todo por su trascendencia Por su dimensión Por esa información implícita Que trae todo ello Amigos míos Hoy en Mundo Azul La Sábana Santa El Sudario de Turín También conocido como Síndone La Sábana Santa O el Santo Sudario Es una tela de lino Que muestra la imagen De un hombre Que presenta marcas Y traumas físicos Propios de una crucifixión El Sudario Mide 436 centímetros Por 113 centímetros Se custodia en Turín En la capilla De la Santa Sábana Construida expresamente Para este fin A finales del siglo XVII Entre el 1668 Y 1694 Durante el reinado De Carlos Manuel I De Saboya Duque de Saboya Una obra maestra Una obra maestra Del barroco italiano Finalizada por Guarianiano Guarianiani Que se encuentra dentro De un complejo de edificios Que incluyen La catedral El palacio real Y el palacio de Chiabelesse Los orígenes del Sudario Y su figura Son objeto de debate Entre los científicos Teólogos Historiadores E investigadores Algunos sostienen Que el Sudario Es la tela Que se colocó Sobre el cuerpo De Jesucristo En el momento De su entierro Y que el rostro Que aparece Es el suyo Sin embargo La tela Ha sido datada Mediante radiocarbono Y situada Su origen En la edad media Entre el 1260 Y 1390 Después de Cristo La iglesia católica No ha manifestado Oficialmente Su aceptación O rechazo Hacia el Sudario Pero en 1958 El papa Pío XII Autorizó la imagen En relación Con la devoción católica Hacia la santa Fad de Jesús Se puede considerar Que la utilización De nuevas tecnologías En el estudio Del Sudario Comienzan en 1898 Cuando un fotógrafo Aficionado Secondo Pía Observó Que en los negativos De las tomas Que había realizado Se podía ver Con más nitidez La imagen del cuerpo En 1988 La santa sede Autorizó la datación Por carbono 14 De la sábana Que realizó En tres laboratorios Diferentes Y los tres laboratorios Dataron la tela Entre los siglos XIII y XIV Entre el 1260 Y el 1390 Pero han existido Diferentes rumores Y afirmaciones Que han asegurado La contaminación De las pruebas Así como el relicario De plata Donde se estaba metida Invalidando Al carbono 14 Realizado ya Hace casi 30 años Sin embargo El polen Encontrado En la síndone Unido al tipo De tela Y trenzado De la misma Así como las monedas Reflejadas En los ojos Del personaje En la marca De la diapositiva Concretamente Dos monedas De cobre romana Aseveran Una coetanidad Con el siglo I después de Cristo Y con la palestina De ese momento Dando a entender Su autenticidad Bueno pues Como veis Tema apasionante Donde los haya Tema controvertido Donde los haya Y tema interesante Donde los haya La síndone La sabana santa Que yo siempre La he conocido Por sabana santa Aunque como digo Tiene esos nombres Que básicamente Vienen a decir Exactamente Lo mismo Aquí solo hay Dos puntos A tener en cuenta Autenticidad O no Autenticidad De la sabana santa Se ha demostrado Que la síndone Posee Remiendos Y es así Remiendos En sus bordes De los que se dice Que se extrajeron Esas muestras De carbono 14 Datadas entre Los siglos XIV y XVI Cosa normal Pues Que dieran La datación Del carbono 14 Entre los siglos XVI y XIV Entonces Ya que Está demostrado Que hay una serie De rebordes Una serie De remiendos Que se han hecho A posteriori Pero no se ha cogido Del centro No se ha intentado Datar Lo que hay en el medio Si no Se ha cogido Evidentemente Como siempre pasa Para intentar Malograr O para intentar Destruir Contaminar Lo mínimo posible La sabana Siempre se coge De los extremos O siempre se coge Un pedazo chiquitito Y estos extremos Evidentemente Ya no Solo el hecho De estar O no contaminados Que esa es otra Sino el hecho De donde se han cogido Esas fibras O esas muestras Otro de los puntos Que también es interesante Es que Todas las tallas O pinturas O estatuillas Del siglo XIII XIV y XV Si os fijáis Aparecen Con las imágenes De los clavos de Cristo En las palmas Y no en las muñecas Con lo cual Si la síndone En ese momento Cabe decir Que si alguien Si se interpreta Que la síndone Es una falsificación Cabe decir Que aquel Que la falsificara Tenía que tener Unos conocimientos De crucifixión De hace Pues Casi mil años En el que Que luego Posteriormente Nosotros hemos averiguado A través de los registros En el hecho De que La crucifixión Que se creía En ese momento En plena edad media Que se hacía Por las palmas No se hacía Por las palmas Sino se hacía Por las muñecas Para que el hueso Impidiera Que el cadáver O cayera Por Porque se rajara La mano Porque si tú la cuelgas Aquí el propio peso Hace Que te comas el cartílago Y directamente Pase y caiga La persona Y quede colgada De los pies En este caso Pero En el sudario Aparece perfectamente puesto Como en este caso Se crucificaba Que Era a través De las muñecas Y no de las palmas Que es como se creía En la edad media Con lo cual Una de las muestras Más que dice El hecho de que No puede ser De la edad media El negativo Que aparece Es imposible De realizar Por una imprimación O por una pigmentación Saldría solo una mancha Si tú pusieses Sangre en la cara O pusieras tomate O pusieras algo Y tú te pones algo encima Por muy fino que sea Por sea de lino O sea de lo que sea Quedaría un manchurrón No quedaría La imagen En 3D Perfectamente Cogida Eso es imposible Por mancha Ni por imprimación Con lo cual También da Autenticidad De que lo que estamos Viendo Es real La imagen No se puede Explicar La imagen Tridimensional De una forma Más racional La hipótesis De la asociación española De sindonología Proporciona Una Teoría Por así decirlo Que el cuerpo Al cual estaba Cubriendo esta sábana Sufrió una irradiación Que hizo Desaparecer Y marcar así El sudario Con esa imagen Radiactiva En 3D O sea Imaginaros Yo ahora me retrotraigo Al caballo de Troya Uno Como Jasón Describe perfectamente Y como en el libro Durante también se dice Que ese cuerpo Sufrió una transformación Y se le hizo Desaparecer El caballo de Troya Es más explícito Como hubo una luz Muy grande Hubo un sonido Y luego Posteriormente Jesús en los caballos Te explica Que su gente Lo que hizo es A ese cuerpo Lo hizo Desaparecer De una forma Muy concreta Muy Muy Bella Que es Haciendo Adelantar El proceso De descomposición Solo única y exclusivamente A ese cuerpo Y eso evidentemente Produzco Una irradiación Que dejó Completamente Plasmado Esa imagen En 3D Que como digo Si no es a través De irradiación No se puede hacer De otra manera Pero imaginaos Que hay radiación Que no llegó a quemar O a destruir La sábana santa O en este caso La síndone Sino que simplemente Dejó la imprimación Dejó la huella En 3D Fotográfica Perfectamente Que en aquella época Ni en la edad media Para los más ortodoxos Y detractores Ni en Mucho menos Mil años antes Y que sin embargo Está ahí Y nadie sabe Como lo han hecho Pero También cabe decir Que en 1981 El padre Francis L. Filas Aseguró Haber detectado Imágenes De monedas En los dos ojos Según su estudio La derecha Pertenecía a una moneda De cobre romana Realizada en Jerusalén Entre los años 29 al 30 Mientras que la de la izquierda Se asemejaba A un litus Del reinado de Tiberio En el siglo I Y fue costumbre Poner monedas A los ojos De los muertos Cerrados Y esta razón Explicaría Que el cuerpo Y en este caso El susodicho Objeto Sábana Pertenecerían Una vez más A A ese siglo Que sería algo auténtico Además De que se han encontrado Pruebas también De polenes Y extractos De plantas Que solo crecen En Jerusalén Y que en concreto Muchas de ellas Han sido catalogadas En un tiempo Muy concreto En un momento Muy concreto En una estación Muy concreta Y en un siglo Muy concreto Con lo cual Polen Monedas Y radiación Y trenzado De lo que es El lino Serían más Que suficiente Para Contrarrestar La fuerza Del carbono 14 O de las pruebas De las tres universidades Que lo hicieron En 1989 Para contrastar O para hacer Oposición Literalmente A esas pruebas Que no se dijeron De que parte De las sábanas Se extrajeron Y que se presuponen Que se extrajeron De esos remiendos Con lo cual Para mi Estas pruebas Son suficientes Y sobre todo Esa imagen Perfecta Tridimensional Que de ninguna Manera se explica Ninguna No hay científicamente Una manera De poder explicarlo O sea Imaginaros en pleno Siglo XXI Lo que supone Eso Ya no solo Para los indólogos Que son Especialistas En la sábana Sino para cualquier Científico Que la única manera De explicarte algo Es a través De una irradiación Que cuanto menos Sería una locura En su momento Y cuanto más Ahora también Evidentemente Porque como puedes Explicar que un cuerpo Irradie, desaparezca Y deje Una huella Perfecta En 3D Con la imagen Del cadáver Del muerto Y que haya otras pruebas Que si bien es cierto No se han tenido En consideración Porque no se ha querido Como siempre pasa Solo tengas unas pruebas Hace 30 años Del carbono 14 Que ahora hay pruebas Que han mejorado mucho Y que son mucho más fiables Que el carbono 14 Porque el carbono 14 Te da un margen De 200 300 Hasta 1000 años De diferencia Entre las pruebas Y que a día de hoy Es una de las pruebas Que menos se realiza Porque más errores tiene Esto hace 30 años Evidentemente No se sabía Pero ahora Es una de las pruebas Que menos se utilizan Para la natación Porque más errores Tiene Ahora Es muy fácil hacerla Es muy económica hacerla Y se sigue haciendo Pero para cosas Que son menos importantes Pero para la natación Sobre todo El contexto religioso El contexto histórico Y el contexto importante De nuestra sociología De nuestra Bueno pues De nuestra sociedad Lo que tiene de peso Al ratificar Que eso Es de ese siglo Aunque sí que bien es cierto Que nunca puedes demostrar Al 100% Que ahí Fue el cuerpo de Jesús El que hubo Sí que puedes demostrar Que esa sábana Procede de ese momento histórico Y que ahí Surgió una irradiación Que se desconoce Las motivaciones O las causas Reales Y que hizo Desaparecer al cuerpo Dejando una huella Dejando una señal Una marca Unas miguitas de pan Que nos lanza A modo de guiño Quien estuvo ahí El hijo De un auténtico Dios Vamos Un auténtico Dios Con palabras mayúsculas Que también fue hombre Y que caminó Hace 2000 años Por la tierra Y que ya al margen De la sábana santa Vino A darnos Un mensaje Muy interesante Que en Mundo Azul Siempre intentamos Transmitir Y que siempre la figura De Jesús de Nazaret Está en boca No solo de muchas personas Sino de esta gran familia De Mundo Azul Perdonadme amigos Por la voz Estoy francamente Fastidiado de ella Me estoy recuperando De todo esto Pero creo que merecía la pena El hecho de hacer Este vídeo El hecho de hablar De uno de los objetos Más trascendentales E importantes Que a día de hoy Tenemos Por no decir El único Que tenemos Porque también se habla De la lanza de Longinus De la última astilla Del palo Donde se crucificó Jesús También se habla Del clavo De no sé qué No tenemos nada A ciencia cierta Más que esto Que ya es suficiente Y el cual Nos lanza Un Como digo Una señal Un mensaje Un guiño Y el que Como siempre Decía Jesús El que tenga oídos Que oiga Y siempre Si os dais cuenta Muy sutil Muy velado Pero a la vez Muy poderoso Ese es el sello auténtico Amigos míos De la divinidad De un auténtico Dios Antes de nada Antes de cortar Este vídeo Quiero dejaros La imagen El rostro De la imagen De 3D Que yo siempre pongo En mis vídeos Y que Lo pongo Precisamente Porque es La única imagen Cierta y verdadera Probablemente 100% Auténtica y real Del rostro De aquel Que es llamado Hijo del hombre Y que para nosotros Es nuestro amado Jesús de Nazaret Y es este El rostro Como veis Es un rostro Maravilloso Tierno Dulce Con unos ojos Penetrantes Como si toda la fuerza He hecho una encuesta He hecho una encuesta Donde también podéis votar La he hecho hoy En la pestaña de comunidad Pestaña que siempre os invito A participar También podéis seguirme Ya sabéis En mis redes sociales En mi facebook En mi instagram Podéis también estar En el grupo de telegram De Mundo Azul Conversaciones maravillosas Personas maravillosas Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Y espero estar Un poquito más recuperado Chao Mundo Azul